Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este es su canal Chismes Virales Blog. El día de hoy les tengo una muy mala noticia. Resulta que el día de ayer la actriz Susana Dosamantes, madre de Paulina Rubio, fue ingresada en un hospital en la ciudad de Miami. Resulta que le detectaron cáncer de páncreas, que es uno de los tipos de cáncer más agresivos que puede haber. Se dice que está ingresada en el Mountain Sinaí Hospital Center de la ciudad de Miami, Florida. Se presume que la actriz está siendo sometida a un tratamiento para darle batalla al cáncer de páncreas. La actriz de 76 años fue hospitalizada el día de ayer. Se dice también que la cantante Paulina Rubio suspendió su gira de conciertos que está haciendo con Alejandra Guzmán para estar en estos momentos con su madre, Susana Dosamantes. La pareja de Susana Dosamantes también está a su lado. ¡Ay, qué mala noticia, caray! El cáncer de páncreas, como les había mencionado antes, es uno de los cánceres más agresivos, pero afortunadamente la actriz ya está siendo sometida a un tratamiento para darle batalla a este cáncer que le fue detectado. Afortunadamente, pues se le detectó a tiempo y bueno, la actriz pide también que no crean en rumores que andan circulando por ahí. Este, ella se está tratando y pide que elevemos nuestras oraciones al cielo para, pues, que Dios la cure de esta enfermedad que, pues, es muy, muy, muy agresiva. Bueno, chicos, ¿ustedes qué piensan al respecto? Bueno, chicos, esto fue todo por el día de hoy. Si les gusta el contenido que suba a mi canal, les pido que me dejen su like, compartan este video para llegar a más gente. Y bueno, chicos, adiós.